¿Nerimán? Hoy no te ves bien. No, estoy bien. No soporto verte así. ¿Ibas a decirme algo sin así? Ah, así es. ¿Crees que podríamos hablar un momento? Tengo que irme a casa. Mejor hablamos mañana, ¿sí? Por favor, no tardaré mucho tiempo. Nerimán, es para ti. ¿Qué es? Aunque es un poco tarde, es por tu cumpleaños. Si nací, creo que sería mejor si no lo aceptara. Porque no quiero nada que me recuerde a este último cumpleaños. Lo sé. Y por eso preparé todo esto. Por favor, no estés enfadada. Anda, ábrelo. Tal vez te parezca divertido. Lo voy a romper. Sí, hazlo. Míranos qué divertidos estábamos. Éramos felices. Ahora levántalo. Es verdad. Éramos muy felices. Pero ahora eso está muy lejos. ¿Por qué? Tal vez no sea como tú crees. Ya debo irme. Nerimán. Feliz cumpleaños. De verdad. Entonces, ¿no tienes clases? Sí. Los niños llegarán muy pronto. Sin así, Nerimán pidió la mañana, así que llegará un poco tarde. Eso te lo hubiera dicho antes. Sabes que no habrá nadie que la pueda suplir. Está bien, yo me encargaré. Ahora tenemos que apoyar a Nerimán. Él nos necesita más que nunca. Acaba de terminar su relación. Entonces dile que puede venir cuando se sienta más tranquila. Ay, eso le va a ayudar bastante. Muchas gracias. Espero que le ayude. Sí, Nasi. ¿No crees que esto de Nerimán podría causarte problemas? No. Nerimán es parte del personal. Y tenemos que apoyarnos unos a otros. Además, es mi amiga. Y sé que ahora más que nunca necesita de mi ayuda. En realidad, me da curiosidad saber por qué has tenido esa sonrisa en tu rostro por tantos días. La verdad, no creo que la razón de eso sea que Nerimán rompió su relación con Masito, ¿sí? Ahora lo comprendo. Es decir, como dices. Nerimán es solo tu amiga, ¿no? Y parte de esta escuela. ¿Cómo es posible que su tristeza te llene de felicidad? No lamento, pero ya no sé lo que digo. No lamento, pero ya no sé lo que digo.